Amigos de Interesante, bienvenidos a las entrevistas con fundadores e inversionistas de Latinoamérica. Las mentes más brillantes, los que están cambiando el mundo, están aquí con nosotros trabajando. El día de hoy voy a platicar con Andrés Barreto. Andrés es el Managing Director at Techstars Boulder Accelerator and co-founder of GodRise.org. Yo voy hablando de Techstars Boulder Accelerator, que ayuda a los fundadores de sus equipos a llevar sus negocios al siguiente nivel. Qué compromiso el tuyo, ¿eh? Llevar los negocios al siguiente nivel. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, muchas gracias. Muy emocionado de poder compartir contigo y con lo que es interesante. Muchas gracias. La emoción es nuestra. Cuéntame, ¿cómo llegó este cambio de cultura a ti? Este cambio personal. ¿Tuviste que ir a una universidad americana? ¿Tuviste que cruzar de Latinoamérica a Estados Unidos? ¿O no te llegó desde que estabas acá? ¿Cómo fue todo esto en tu vida? Mira, yo migré de muy pequeño a Estados Unidos, a los 12 años. Y te voy a decir que el shock cultural lo tuve inverso. Cuando pasé de Estados Unidos a hacer negocios en Latinoamérica, y te digo por qué. En Estados Unidos yo fui a escuela pública, universidad pública, y antes de los 23 o 24 años ya había levantado millones de dólares de inversión para startups que yo estaba creando. Y nunca, jamás, ningún inversionista me preguntó ni dónde estudié, ni qué estudié, ni dónde vivo, ni mi apellido. No les importa. Les importa es qué es lo que soy capaz de crear. Ahora, con toda esa experiencia, yo me voy a Latinoamérica, y lo primero que me preguntan en muchos de los países que he visitado, Estados Unidos, Chile, Argentina, Colombia, México, Centroamérica, por todo lado, es qué estudiaste y dónde estudiaste. Te evalúan basado en tu apellido. Te conozco o no, somos parte del mismo country club. Vives en Lomas o vives en, no sé, diferentes ciudades, diferentes países y en diferentes lugares, antes de evaluarte por tu capacidad emprendedora. Entonces, por eso es que yo, y lo mencionaste, fundé CodeRace.org, que le enseña a jóvenes y ahora adultos a programar, porque es la única industria donde yo veo que tu apellido importa menos, el color de tu piel importa menos. Y a pesar de todo lo malo que tienen nuestros países en cuanto a la no existente movilidad socioeconómica, en tecnología hay más oportunidad. Y eso es justamente lo que está haciendo Contextors, es eliminar los obstáculos entre oportunidad y talento, que en Latinoamérica tenemos bastante. Háblame de la construcción de equipos. ¿Cómo has construido tu equipo? ¿Cómo te rodeas de gente talentosa? ¿Dónde estás buscando el talento? Dime, por favor, porque yo no lo encuentro. O no siempre lo encuentro. Entonces, hablemos un poco de talento y de equipo. Yo me di cuenta que lo que los emprendedores inicialmente necesitan es capital, pero luego de capital necesitan talento. Y es lo más escaso que hay. El capital abunda, pero el talento no tanto como el capital. Entonces, incluso lo que yo he hecho como inversionista es, yo invierto en las empresas y luego les ayudo a reclutar. O sea, el tipo de talento que es el más difícil de encontrar, el más escaso que es de desarrollo de tecnología, de programación. Pero realmente yo no veo, o sea, yo entiendo que es difícil para todos, para muchos emprendedores, pero es por falta de proceso. Y mira lo que yo me he dado cuenta. Cuando un emprendedor dice, voy a buscar inversión. Entonces, hacen una lista de 20, 100, 200 inversionistas, preparan su pitch, su PowerPoint, buscan quién te puede presentar aquí con Osvaldo. Eh, tú me puedes presentar con Osvaldo. O si no, no conozco a nadie que conozca a Osvaldo. Pues venle, hago un email súper bien escrito. Y así contacto con un proceso. De esos 200, de pronto 50 me responden. De esos 50, 10 tienen una reunión conmigo. De esos 10, 5 me dicen que sí. Lo mismo para clientes. Tengo una lista de prospectos. Estas grandes empresas me pueden comprar el producto. Hago mi pitch, mi presentación, me preparo, hago el email, ta, ta, ta. Pero cuando llega a talento, es lo opuesto. Ey, Osvaldo, ¿tú conoces a alguien que quizá de pronto quiera trabajar en mi empresa? Eh, ok, sí, dime, dime cuál es, dónde está el job description, cuándo pagas y muéstrame tu lista de prospectos. No, es que estamos buscando de pronto a alguien que esté desocupado, que conozcamos de mi network. Y luego tú ve que el network, son sus amigos de la universidad, de su círculo social. Y digo amigos a propósito, ¿no? Porque después se quejan, ay, pero no hay mujeres en el pipeline. O no tengo diversidad en el pipeline. Claro, porque estás reclutando tu network, vas a reclutar personas que se parecen a ti. Sí, claro. Entonces yo creo que lo importante es tener un proceso, como si estuvieras vendiendo, como si estuvieras levantando capital, porque tú no le estás haciendo un favor al talento que va a trabajar contigo, o de lo contrario. Ellos estarán dando una oportunidad a ti de crecer tu empresa. Y quieres contratar personas que estén mínimo a tu nivel, pero idealmente superior a lo que tú puedas hacer. Y siempre, si los estás contratando, es porque ellos saben hacer muy bien su trabajo. Entonces es darles los que son los indicadores clave, unas guías y, hey, figure it out. Para eso te contraté. Qué increíble, fíjate. Porque de alguna manera te subes al concepto, fíjate, te subes al concepto un poco romántico de esto, pero sin romanticismo, bien directo. Esta parte me encanta porque es un poco como lo que dicen todos los que van a YC y todo esto. El dinero es un commodity o el equipo es, no sabes, y lo estás haciendo igual, pero lo estás haciendo directo. O sea, para que abras los ojos, emprendedor en etapa temprana, que si no lo haces bien, no vas a ir al siguiente nivel, ni al otro, ni a ninguno, ¿no? Y te lo agradezco. Vámonos ahora. Tema de ecosistema, querido Andrés. América Latina explotó. Fintech por todos lados. Unicornios. Chile y Argentina. ¿Qué estás viendo en este ecosistema? ¿Qué estás viendo en esto que está sucediendo en la región? Digo, has de ver volteado, has de voltear también a ver Colombia, que Colombia también, cuidado. ¿Para dónde va todo esto? Mira, yo estoy cubriendo la región desde el 2008. Ok. Con Pulso Social y más recientemente con otro medio que se llama Enter.co. Desde el 2008 yo escucho inversionistas locales en Colombia, en México, Chile, Perú, diciendo, es que no hay pipeline, aquí no hay buenas empresas. Y desde el 2008 hasta hoy, son esas buenas empresas que captan la mayoría de su capital en California. Y tienen los mismos inversionistas o las empresas tradicionales o los empresarios tradicionales diciendo, ah, es que aquí no hay buenas oportunidades. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes un grupo de emprendedores que tiene acceso, desafortunadamente, solamente a su network local. Y entonces esos emprendedores dicen, en Latinoamérica no hay buenos inversionistas. Y los inversionistas dicen, en Latinoamérica no hay buenos emprendedores. Y entre ellos se están haciendo ese mito, una realidad. Pero entonces son los emprendedores que salen un poco de eso. Desafortunadamente, muchos de ellos son por el privilegio en el cual nacieron, es que tienen conexiones en Estados Unidos, con los fondos de Estados Unidos, no es los que logran captar dinero de Estados Unidos. Y lo que yo he visto es que, si bien en Latinoamérica hay cuatro o cinco fondos grandes, importantes, la mayoría de este capital y la mayoría de estos fondos y este interés viene de afuera de Latinoamérica. Eso significa que se le creyó más, en los últimos 15 años, que yo he estado más o menos viendo este mundo en Latinoamérica, les creyó más los inversionistas de afuera que los de adentro. Los de adentro. Pero también yo veo que ahora que estoy de este lado, porque yo participé en Techstars como emprendedor, luego fui inversionista independiente, pero ahora que estoy de este lado de Techstars como inversionista, yo veo el promedio de calidad de postulante a Techstars Boulder, que es el programa que yo manejo, y nosotros ahora estamos invirtiendo en todas las Américas, desde Canadá hasta Argentina. Y yo veo la calidad del emprendedor promedio que aplica a Techstars Boulder y lo comparo, el de Latinoamérica con el de Estados Unidos. El que está más preparado, el que tiene facturación, el que tiene análisis de cortes, datos, es el latinoamericano. Ah, caramba. El de Estados Unidos no, y yo sé por qué. Porque en Estados Unidos tú tienes el privilegio y la fortuna de que si eres alguien con la experiencia, un ex Google, ex Facebook, lo que sea, tú dices, hey, voy a crear un emprendimiento, estoy pensando, ¿qué es lo que voy a crear? Toma un millón de dólares. Claro. Y en Latinoamérica, no. En Estados Unidos hay 900 micro VCs. Esos son fondos que manejan 200 millones de dólares o menos. Yo le digo a los emprendedores en Estados Unidos, de cada 100 conversaciones que tú tienes con inversionistas, o sea, de cada 100 fondos, dos o cuatro te van a decir que sí. Claro. En Latinoamérica no hay 100, ni 50. Entonces, ahí es lo que lo que estamos ayudando a estos emprendedores a hacer desde Techstars es, si bien hay un mercado de inversionistas en Latinoamérica y te vamos a ayudar y seguramente ya estás conectado porque todos están en las manos de tus dedos, en los dedos de tus manos, perdón. También te estamos dando una red de inversionistas en Estados Unidos para que tengas ese leverage, para que no dependas solamente de los poquitos que hay en tu región. Buenísimo, muy interesante esto que está sucediendo. Ahora, vámonos un poco por el mismo caminito del ecosistema de la región. Tema de unicornios. Todo el mundo quiere un unicornio. ¿Tú quieres un unicornio? O sea, a veces sí, ya sabes, te estás como en ese enfoque de querer un startup que se comienza un unicornio o no te quita tanto el sueño. Ese es un caminito. Y el otro caminito, ¿será que ya estuvo bueno de unicornios en FinTech? O sea, ya estamos viendo demasiados o no seguiremos todavía por esa línea o qué se viene pronto porque también hemos visto los que solucionan el problema de la última milla, ¿no? Rappi, Garnershop. ¿Qué quieres que se venga en este tema de los unicornios igual en Latinoamérica? Yo tomaría ¿cuáles son las empresas más grandes de la región o de algún país? Ok. Y veo lo mismo que pasó en Estados Unidos. Si tú ves el S&P 500 de Estados Unidos hace 20 años, las top 5 empresas no eran de tecnología. No. Hoy las top 5 son de tecnología. Y en Latinoamérica va a pasar lo mismo. ¿Cuáles son las más grandes en este momento? Banca y por eso hemos tanto innovación en FinTech. Y las empresas de bancos tradicionales no logran hacer su transformación digital rápidamente y van a perder el mercado a aquellas startups que sí. Luego vemos algo que para mí es muy triste que las empresas más grandes aparte de la banca inversa, la banca es energía, petróleo. ¿Y por qué digo que es muy triste? Porque eso es extracción de materia prima. Eso no genera valor. Eso no hay valor agregado. No hay innovación. No hay propiedad intelectual. No genera riqueza. Realmente es pura extracción. Pero si pasas de energía a otras industrias que tienen valor agregado, todas esas industrias van a sufrir lo mismo que pasó en Estados Unidos y lo mismo que está pasando ahora con la banca. Si no tiene una transformación digital muy rápida, le están abriendo el mercado a las startups que nacen digitales. Entonces, cuando tengamos esta conversación, Osvaldo, en 10 años, no va a haber una diferencia entre economía digital y economía. Vamos a hablar de la economía normal que coincide que todas estas empresas se crearon en esos de hoy a 10 años y que antes no existían y que nacen digitales desde el primer día. En las empresas mexicanas tengo 12 meses escuchando la posición de Digital Transformation Director o Principal. Tiene nada. O sea, imagínate, ¿sabes? Entonces, es un tema grande. Y pueda que sea too little, too late. Y cuando yo hablo con esas grandes corporaciones yo les pregunto, bueno, ¿y cuánto presupuesto han separado para adquisiciones? Ah, no, es que nosotros para qué adquisiciones. ¿Para qué yo va a ser millonario a un mocoso de 21 años cuando yo, gran ejecutivo, graduado de la gran universidad, parte del grupo, no me gano ese dinero? Y yo les, ahí es donde les explico. Claro, pero si tú ves Google y Facebook, ellos pararon de innovar hace 15 años. De en adelante es pura adquisición. La única manera que puedes mantener la velocidad y no creo que vayan a hacer ese cambio cultural para poder hacerlo. Es increíble lo que las compañías en Latinoamérica quieren desarrollar in-house. ¡Paren el in-house! ¡No, señor! Me he parado, yo también a platicar, Andrés, con compañías en México que dicen, tengo mil desarrolladores. ¿Para qué quieres mil, hermano? O sea, no tienes sentido tener mil de nada, de nada, ni desarrollar de nada. Exacto. Entonces, es muy gracioso. Andrés, bueno, este tema es un tema de tecnología, es un tema de dinero, pero es un tema de personas. ¿Qué lees en las personas? La empatía, eso que hay entre las personas. Cuéntame, ¿cada cuánto hablas con tus founders, con la gente que se acerca a ti? ¿Cuál es el seguimiento que les das? ¿Hablas de KPIs en específico? Oye, quiero ver este KPI. ¿Cómo es esta interacción? Yo hablo con empresas donde no he invertido, hasta con empresas que sí he invertido, incluso ahora, tengo reuniones con 20 empresas al día, de 20 minutos cada uno, y desde incluso pre-idea hasta ya la serie A, la serie B, yo siempre les pido que identifiquen el indicador clave, y el indicador clave no siempre es facturación, es más, casi nunca es facturación, pero estamos acostumbrados porque lo que enseñó en el MBA que se trata del EBITDA, del Future Cash Flow y no sé qué cosa, no, el indicador clave es ese evento que captura el valor generado a tu cliente. Entonces, tomamos un caso que todos podemos conocer, Uber, el indicador clave de Uber no es descargas, no es vehículos, es ese momento que genera valor para ti, y ese momento es cuando se completa un trayecto o se completa un domicilio. Si el domicilio no se completa o el trayecto no se completa, pues tú no vas a estar satisfecho. Entonces, ese no es el indicador clave. Y ese indicador clave debería poder subir sin necesidad de depender 100% de ventas o de marketing. Eso significa que con un solo usuario deberías poder hacer que ese usuario lo consuma más. Entonces, quizá antes empezabas con el Uber Black que era lujoso una vez a la semana, luego el Uber Pool, el Uber X, el Uber Patineta, el Uber Bicicleta, ahora para que con un solo usuario expandiste el uso. Entonces, ese es el indicador clave que yo le pido a los emprendedores que midan semana a semana y me digan, hey Andrés, tengo un blocker, esto es lo que está evitando que mi indicador suba. Entonces, ahí es donde yo les digo, ok, enfoquémonos solo en eso. Sí, hay 100 incendios, podemos hacer 100 diferentes cosas, pero cuál es una cosa que podemos preocuparnos hacer resolver que nos pueda ayudar a crecer ese indicador clave. En eso es lo que te tienes que enfocar como fundador. Cuéntame, problemas generales en founders latinos como este que te estoy contando de la confianza, de salir arriba, de estar siempre altamente motivado. ¿Ves algún patrón? ¿Ves cosas muy marcadas en founders latinos o no necesariamente? Sí, eso va a sonar raro, pero creo que somos demasiado humildes. Entonces, el emprendedor, incluso, no solamente el emprendedor, lo he visto cuando estoy ayudando a empezar a reclutar programadores. Tú tienes el de Estados Unidos y tienes el de Latam. El de Estados Unidos que se acaba de grabar un bootcamp hace tres meses, dice, ah, ¿te necesitas react? Claro, ya hago react, no, se le tiene. Y lo comparo con un candidato y eso puede pasar con los emprendedores también. Diez años de experiencia, quince años de experiencia. ¿Sabes, Nour? Bueno, sí, no soy, pues sí, que no lo conozco, pero no diría que yo soy guau, que el genio, pero, y claro, pues sí, lo son. Y lo mismo para el emprendedor. El emprendedor, yo siempre hago una pregunta que incluso es más difícil para los emprendedores latinoamericanos. Yo les hago la siguiente pregunta. Les digo, mira, te voy a dar un monto, un monto de dólares y quiero que te lo vas a hacer en forma de pregunta y la respuesta no sea, no necesito toda esa plata, eso es mucho dinero, sino que pienses que tienes que triplicar el retorno de inversión en 18 meses, que te tienes que gastar todo ese dinero en tu empresa para triplicar el retorno de inversión. Me dicen, sí, listo, a ver, ¿cuál es el número? Osvaldo, te voy a dar 500 millones de dólares para que los inviertas en los próximos 18 meses y tripliques la evaluación de tu empresa. ¿Qué haces? Entonces ahí el emprendedor latinoamericano me dice, no, yo se me he tenido como 500 mil y con eso puedo llegar a facturar 5 millones de dólares y con eso estoy feliz. El emprendedor de Estados Unidos me dice, fácil, adquiero esta empresa, esta otra empresa, esta otra empresa, hago este monopolio y ya me adueño desde abajo hasta arriba de tal cosa. Claro, como otra mentalidad, pero es entendible porque nosotros crecimos en un ambiente de escasez, te toca sobrevivir mañana, no va a ser en 10 años, no importa, tengo que buscar dinero para mañana. Y creí, fíjate que la otra vez hablaba con un VC de esto y me decía que hubo un momento en el que llegaron con un founder y le dijeron te vamos a dar tal cantidad, dijo el founder, uf, 4 años de nómina. Y yo, no, pero ¿cómo que 4 años de nómina? No te quiero dar dinero para que pagues esta proyecto, no tiene lógica, ¿sabes? Es como, ese dinero es para explotar, ¿no? Pero bueno, me hace mucho sentido. Te hablaba un poco de que a este podcast han llegado pocas mujeres, de 10 invitados, yo tengo una mujer, dos mujeres. Entonces, eso tiene que cambiar también. Para que haya diversidad y para que haya diálogo y discusión y discrepancia, tiene que haber más mujeres también metidas en temas de tecnología. Cuéntame un poco, ¿cuántas se acercan a ti en esto que estás haciendo de Techstars? ¿Cómo está ese portafolio tuyo en relación a las mujeres? Yo desde hace como 3 o 4 años le quería mostrar a mis coinversionistas que el mito de que no hay pipeline de mujeres es un mito y más del 60, este año fue 70% de mis inversiones fueron con fundadores, fundadoras, mujeres y mujeres de color. Entonces, no es que no hay, es que toca hacer más esfuerzo en el sentido de que no van a venir a ti. Recuerda lo que te dije acerca de reclutar talento, que la mayoría de veces cuando venía talento es, ay, a ver si me presentas a alguien. Pero cuando estamos hablando de inversionistas y ventas, creas una lista de prospectos de 400 personas y tienes tú todo tu andamiaje para llegarles. Lo mismo con mujeres, lo mismo con minorías, tienes que tener una lista de prospectos y no esperar a que vengan a ti. tú vas a ellas, tú las invitas. Y así se puede resolver, ya saben. Qué increíble. Todos queremos ser exitosos en esto que hacemos, pero pues queremos también vivir y no explotar un día por la ansiedad y el estrés. Cuéntame un poco cómo te liberas, ¿no? Cómo te liberas, cómo bajas toda esa amor ágil y te relajas un poco. Yo soy muy afortunado y creo que es muy difícil de replicar en que esto de tener 20 reuniones al día de 20 minutos cada uno con founders es lo que yo hacía antes como hobby. Cuando yo era founder, yo una vez al mes viajaba a México, viajaba a Colombia, daba una charla, yo era emprendedores, invertía como ángel y luego volví a mi trabajo de emprendedor, que es muy emocionante y todo, pero dije, aquí es evidente qué es lo que más me apasiona y convertí mi hobby en mi trabajo. Por eso yo puedo hacer días de 15 horas hablando con emprendedores y no me siento cansado, no se siente como trabajo, me da más energía todavía. Entonces sí, tengo esa fortuna de que mi hobby es lo que hago hoy en día y me pagan para hacerlo, qué maravilla. Cuéntame tú, que también tienes mucha experiencia. ¿Cuántas veces ahorita? Si es un boom muy grande es un volumen grande, ahorita lo que estamos viendo en nuevas startups, en nuevos founders, sí está muy, muy fuerte. Sí, y creo que me gusta que cuando yo empecé en eso en el 2008 con los medios, con prensa, el ser founder era ser desempleado y ya cambió. Ya la prensa te tiene en la portada como el emprendedor y eso creo que nos ha beneficiado muchísimo. El problema es que tenemos que llegar a una diversidad de founders, no solamente los que fueron a la gran universidad de la maestría en Estados Unidos, ¿no? Nos salta eso un poco, pero estamos en buen camino y sí había una explosión de emprendimiento y creo que hay espacio para mucho más, sobre todo en Latinoamérica. Yo no sé con cuántos emprendedores hablo yo al año, pero te digo que ahora hablo con 20 al día, no sé, habla matemáticas. O haz los números. No, fíjate que hace poco hablé también con una persona y me decía de que compañeros suyos del MBA de una de las grandes de Estados Unidos, Harvard o Stanford, no recuerdo, habían empezado a emplearse con startups y algunos ni siquiera en la C-suite. ¡Ojo! Entonces, eso está increíble. Hace unos años un tipo del MBA y decía ¿qué? ¿una startup? No, 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 yo me voy a una trasnación. ¿Me entiendes? Es increíble esto que está sucediendo. Te agradezco mucho este tiempo, lo disfruté. Eres un tipo de verdad muy honesto, muy abierto, muy cercano. Te lo agradezco de verdad. Muchas gracias, que tengas excelente día. Saludos para ti, para tu equipo en Techstars. Bueno, nos vamos, amigos de Interesante. Muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!